¿Ya te enteraste que Dome Lipa por fin confirmó oficialmente su ruptura con Deco? Así como lo oyes. Y es que desde hace varias semanas ha corrido el rumor de que Deco Lipa había llegado a su fin. Todo esto comenzó porque Dome cambió drásticamente su contenido en TikTok. Pues de la nada sus coreografías dejaron de ser alegres para cambiar a canciones tristes y con despecho. Como lágrimas de sec, chale de Eden Muñoz o la forma en que me miras de Super J con Mike Towers. Esto continuó en Twitter donde Dome y Deco no dejaban de tirarse indirectas y mensajes de desamor. Y finalmente la bomba explotó cuando Dome se quitó el anillo de compromiso. Esto lo hizo cuando bailó la rolita de Provenza de Karol G al lado de Montpantoja. Ahí aventó el anillo que le acababa de dar Deco y aseguró que ahora estaba soltera. Ahora Dome Lipa ya abrió su corazón en Instagram. Y con preguntas y respuestas confesó todo lo que en realidad está pasando entre ella y Deco. Acá dijo que una pregunta que recibió mucho fue qué pasó con ella y su ex prometido. Por eso sintió la responsabilidad de decirle a todo el mundo qué estaba ocurriendo realmente. Pues ella hizo pública su relación y sus seguidores tienen el derecho de saber la verdad. Me están preguntando mucho sobre qué pasó en mi relación. Pues nada, así como lo hizo público que andábamos, también hago público que ya no estamos juntos. Después comentó que ella y Deco sí habían terminado hace aproximadamente un mes. No explicó exactamente qué fue lo que llevó a que su relación llegara a su fin. Pero sí dijo que esperaba que todos sus seguidores lo siguieran apoyando en sus carreras. Y también le mandó las mejores vibras a su ex. Eso fue hace un mes, más o menos. Y espero que lo acepten. Espero que nos sigan apoyando a ambos, cada quien por su lado. Y que seamos muy felices y que triunfuemos mucho en la vida. Y ya. Nosotros creemos que este truene será el impulso para que Dome tome otras decisiones en la vida. Pues también reveló que muy próximamente podría dedicarse al canto. Y la verdad es que la rompería durísimo, ¿no? Yo de chiquita estaba en una escuela de actuación, baile y canto. Y siempre me ha dado mucha pena. O sea, realmente siempre he sido muy penosa al momento de cantar. Pero me gusta mucho cantar, amo mucho cantar. Y no sé, en algún momento de mi vida yo estoy segura que lo voy a lograr, voy a hacerlo. Es una transición fuerte que siento que va a ser algo que va a cambiar mi vida. Y no sé, realmente quiero que sea pronto. Y va a ser muy cool, muy. Pero bueno, volviendo a su ruptura, Deco ya tuiteó algo que nos da cierta luz. El mundo gira, el amor expira, así que adivina quién te superó. Yo, yo, yo. Dejando en claro que el fin de su relación con Dome ya es definitivo. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios qué piensas del truene de Decolipa. La verdad es que a nosotros nos rompió el corazón porque incluso vimos que se iban a casar y nos hicieron parte de la pedida de matrimonio. Sin embargo, y pese al shock por el que estamos pasando, estamos seguros de que seguirán creciendo exitosamente porque sus fans son super fieles. Mientras nos cuentas qué piensas tú, nosotros ya estamos preparando otro videíto que sabemos que te va a gustar. Y es que en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Ken Z. Somos Elliot.